Estoy muy feliz, contento y emocionado. Es un momento grande para mí, para mi familia. ¿Esperabas llegar tan rápido a la selección mayor, Jorge? No tan rápido, pero sí lo esperaba. Es un paso bien grande. O sea, cambié de 17 a la primera bien rápido, entre unos meses, pero estuve listo para el momento. A los jugadores, a los profes y toda la afición. ¿El objetivo aquí? Es de triunfar y ganar el estado. Que tal vez hay una opción de que yo vaya a los estados a jugar contra la América. Bueno, ojalá, pero si no, entonces darle duro en la práctica y darle duro con la 20. Bien emocionados por mí, mis compañeros están muy felices por mí y todos apoyándome por allá. ¿Hay nervios aquí, Jorge? No. Bueno, con la 17 jugué de 10, por abajo del 9. Yo creo que yo puedo jugar de 10 aquí, sino por extremo, donde yo pueda, en mi club. Muchas gracias, gracias por el apoyo y los quiero mucho. Ahí estamos.